Durante el fin de semana que termina se llevó a cabo en el municipio la Feria de Emprendimiento Sonson Compra Local, una estrategia para dar a conocer los emprendedores y productos locales. Tanto emprendedores nuevos como quienes desde hace años hacen parte de estas ferias, estuvieron en el parque principal exhibiendo sus productos para propios y turistas. Realmente es un proceso muy bonito y que se nota el fortalecimiento en cada uno de los pequeños y medianos negocios que se tienen en el municipio. Esta es la primera feria ya del año 2024, hemos arrancado con una participación de 83 emprendedores en esta primera versión de Sonson Compra Local. Realmente es hacer mucho énfasis y en hacer conciencia en las personas que habitamos este hermoso municipio, en la importancia que tiene Comprar Local, en lo que siempre hemos dicho que es el tema de la diversificación económica que generan estos espacios dentro del municipio. Son espacios que no son solamente de comercialización sino que también se han convertido en un espacio de esparcimiento muy importante para todos. Es un espacio de compartir también en familia. Fernando Otálvaro, quien fue ratificado por esta administración en el área de emprendimiento, hace un llamado a quien tiene una idea de negocio o incluso trabaja en ella a que se acerque a esta entidad y reciba apoyo. Todo el tiempo tenemos las ventanas abiertas en la Secretaría de Asistencia Real y Medio Ambiente para que nuevas ideas de negocio, para que nuevos proyectos de emprendimiento lleguen y hagan parte y que aprovechen esos procesos, esas oportunidades que desde el municipio se tienen para fortalecer sus unidades de negocio y cumplir su sueño de hacer empresa. Se tienen proyectadas hacerse en siete ferias de emprendimiento en total, entonces realmente es lo que siempre hemos sido insistentes, la importancia de apoyar a estos emprendedores, de ser conscientes de la generación de empleo que hay detrás de cada una de estas unidades productivas y lo importante que es que nosotros como locales apoyemos la compra local. Estos emprendedores están haciendo un trabajo muy importante y es enamorar al turista, a los visitantes, que también el emprendimiento es transversal al turismo, realmente hacemos también estos espacios para que el turista que llegue todos los fines de semana al municipio de Sonzón, pues sienta que hay un ambiente de pueblo, cierto, un ambiente en el cual también se muestran y se visibilizan cada uno de los procesos que se van llevando en innovación y en nuevos productos y servicios que se van consolidando. La primera feria de emprendimiento Sonzón Compra Local se llevó a cabo desde el 2 hasta el 4 de febrero, la invitación es a conocer los emprendedores locales en los próximos encuentros.